Vamos con dos noticias del FC Barcelona. Empezamos por una de mercado de fichajes. El FC Barcelona quiere dar un golpe de efecto en su plantilla durante la próxima ventana de fichajes. Los azulgranas necesitan volver a competir por todos los títulos durante la siguiente temporada y en orden de conseguir dicho objetivo, distintas posiciones del equipo tienen que ser reforzadas. Una de las demarcaciones más debilitadas es la defensa y por eso los catalanes se han hecho con los servicios del danés Andreas Christensen quien llegó como agente libre. Sin embargo, la búsqueda de los culés no termina ahí. Pese a contar con siete activos en la retaguardia con la llegada del zaguero del Chelsea, Xavi Hernández querría sumar a uno más de primer nivel. El legarense ha tomado la decisión de quitarle la titularidad a Gerard Piqué durante la próxima temporada y estaría necesitando un líder en la defensa. En ese sentido, el entrenador de terraza ha puesto en la mira a Jules Koundé para ocupar el puesto del legendario 3 en la retaguardia. El francés es petición expresa del técnico quien tiene una alta valoración del futbolista debido a su juventud y su polivalencia. No obstante, la operación no ha sido nada sencilla para los barcelonistas ya que el Sevilla exige una alta suma para acceder a un traspaso y el Chelsea ha irrumpido con fuerza en las negociaciones por el jugador en las últimas horas. Los blues, que ya habrían llegado a un acuerdo con los palanganas, le tienen como prioridad y están dispuestos a ofrecerle una millonada en orden de convencerlo de unirse a sus filas. Es por eso que desde Can Barça se preparan para la posible caída del fichaje del parisino y ya manejan distintas alternativas. Según el periodista Gerard Romero, de Gijantes, los catalanes tienen en la recámara los nombres de Milán Escriñán, William Sáliva, Bardiol, Íñigo Martínez y Roger Ibáñez. En principio, las primeras dos opciones se presentan como las más complicadas ya que el Inter de Milán pide alrededor de 70 kilos por el eslovaco, quien además estaría cerca de unirse al París-Saint-Biermaine, mientras que el francés forma parte de los planes de Miquel Arteta en el Arsenal y no estarían por la labor de desprenderse de él. Por otra parte, los nombres de Martínez, Bardiol e Ibáñez son alternativas más accesibles para el club. En el caso del central del Athletic, no es la primera vez que su nombre estaría vinculado al Barça, donde su veteranía y experiencia en la liga, además de su valor de 25 millones de euros, según Transfermarkt, son vistas con buen ojo dentro de la ciudad culé. Por su parte, tanto el zaguero croata como el futbolista de la Roma serían dos apuestas jóvenes de los blaugranas que esperan la decisión final de Koundé para definir el siguiente paso en su hoja de ruta. Por tanto, estas son las alternativas que baraja el Barcelona por si finalmente Jules Koundé, como apuntan en Inglaterra, ficha por el Chelsea. Vamos ahora a hablar de uno que puede coger el camino contrario desde Koundé, de Neto, que podría marcharse rumbo a la Serie A italiana. Neto Murara no ha tenido apenas protagonismo del Fútbol Club Barcelona, salvo cuando Ter Stegen ha estado fuera de los terrenos de juego por lesión. El brasileño no ha tenido muchos minutos desde su llegada a Can Barça y quiere marcharse del conjunto subgrana este mismo verano. El ex del Valencia estuvo muy cerca de firmar con el RC Celta de Vigo, que ha sido uno de los clubes que más interés ha puesto en su fichaje. Sin embargo, Neto rechazó esta oportunidad a la espera de que llegara una oferta que le resultase más atractiva. De esta manera, el Nápoles podría ser el próximo club del guardameta sudamericano y es que, según informa Matteo Moretto, periodista de relevo, el arquero del Barça ha dado el ok al equipo italiano y podría salir por una cantidad irrisoria, pero los blaugranas quieren quitarse su ficha de encima, por lo que verían con buenos ojos la operación. Por tanto, el Nápoles podría ser el próximo equipo de Neto para la 22-23.